Te traigo algunos super juegazos para tu dispositivo móvil, quédate, vamos con la intro y comenzamos. Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, como estas, estamos aquí con este nuevo video trayéndote algunos juegazos para tu dispositivo móvil, no sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales que te dejo aquí abajo en la descripción de este video, todos los enlaces te llevan a mi página en Twitter, Facebook, Instagram, tenemos unos grupos ahí en Telegram, Whatsapp por si te quieres unir y tener un contacto directo con nosotros. Y vamos a comenzar con el primer juegazo que tiene por nombre Manguion, el jugador llegará al planeta sin saber nada y lentamente a través de una serie de eventos dentro de minas únicas, cada descenso lo va a llevar a nuevas aventuras y peligros con minerables y enemigos que lo protegen. Puedes vender todos los recursos que recolectas y comprar diferentes cosas como armas, ventajas, habilidades especiales y mucho más. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre F1 Car Master. Bienvenido a la nueva incorporación de este juego de carreras de autos de Fórmula 1 fuera de línea con los autos más recientes y nuevos. Los juegos de carreras de autos de Fórmula vas a competir con tus rivales de coches. Te encanta jugar este juego de carreras de autos con varios jugadores. Podrías jugarlos fuera de línea haciendo acrobacias detrás del volante. Y vamos a continuar con este siguiente juegazo que tiene por nombre Dead Island Survivor RPG. Los zombies de estas lúgrues islas son muy feroces. Es bueno que haya un refugio donde puedas sobrevivir. Mira, he creado algunas armas geniales para ti. Ahora las pesadillas se convertirán en safaris nocturnos. Todos estos juegos te los dejo aquí abajo en el cajón de los comentarios. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Stunt Trunk Rising Simulator. Este es uno de los mejores juegos de simulación de conducción de camiones en este año 2022. En el cual combina el realismo física de conducción divertida para crear el mejor simulador de conducción de automóviles y dispositivos móviles. Con su avanzado motor de física y conducción podrás echar carrera y llegar más lejos que todos tus contrarios. Todos estos juegazos te los dejo aquí abajo en el cajón de los comentarios. No sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales. Por cierto, si te gusta este tipo de contenido, dale amor, dale un super poderoso y un buen like. Suscríbete al canal. Hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso. Y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo video. Cuídate mucho en donde quiera que estés. Nos vemos. Adiós.